El papel de la Fundación Mafre Guanarteme en la formación de los jóvenes músicos consiste en desarrollar acciones que promuevan la excelencia y el talento de los jóvenes músicos e intérpretes de Canarias. La concesión de la beca es una oportunidad para realizar un máster de música de interpretación en el extranjero y también un reconocimiento a un trabajo y el estudio de todos estos años. Para mí este tipo de becas es una motivación enorme. En mi caso ha sido una ayuda necesaria al 100% para poder continuar y finalizar esta etapa en el extranjero. A los compañeros que quieran realizar estudios fuera les diría que no tengan miedo, que se animen, que lo intenten, que tenemos muchísimo talento y tenemos muchísimas oportunidades más de las que pensamos fuera y que sin duda se lanza a la aventura porque ellos pueden y será maravilloso.